En un mar de oportunidades se sumerge hoy la Universidad del Magdalena, tras ser admitida en unanimidad como miembro patrono del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, un logro fruto del esfuerzo de un trabajo de años que garantiza el acceso al desarrollo de la investigación que ofrece esta fundación. Para nosotros ser la primera universidad en América que hace parte de este proyecto del CEIMAR, que entiende el mar en sus complejidades, que entiende el mar como el conjunto de usos que comprenden no solamente la parte de recursos biológicos, pesqueros, sino también la parte logística, portuaria, generación de energía, los temas de patrimonio, de historia, de patrimonio sumergido que son tan importantes para Colombia, para un país con dos océanos, que la Universidad del Magdalena entre a formar parte del CEIMAR es no solo una buena noticia para nosotros como universidad y honra nuestros compromisos del plan de gobierno y de las metas del plan de desarrollo, sino también una muy buena noticia para el país. El anuncio, hecho en sesión virtual por el presidente del patronato CEIMAR, fue recibido con satisfacción por Uni Magdalena, que se convierte en la primera casa de estudios superiores en América, en pertenecer a este importante centro, junto a seis universidades más de Andalucía, Portugal y África. Nos sentimos honrados, queremos agradecer a la Universidad de Cádiz y a su doctor, al doctor Francisco, al coordinador del CEIMAR, a las demás instituciones, porque de forma unánime fue aceptada nuestra participación como patronos, como miembros formales del CEIMAR y esperamos replicar y crear un CEIMAR América Latina, en el cual en conjunto con otras universidades públicas de Colombia, pero también con universidades de todo el continente, trabajemos en torno a ese mar que nos une. Este resultado se suma al registro calificado que el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la Alma Mater para ofertar el Programa Académico de Ingeniería Marino-Costera e invita a seguir trabajando desde la Academia y la Ciencia por ese mar que nos une. Agradecer el trabajo de la universidad, de todo nuestro equipo, que ha hecho posible algo en lo que hemos venido trabajando hace cerca de seis años, desde que estamos al frente de la institución y es hoy, sin lugar a dudas, uno de los mayores en materia de capacidad académica y científica que logra la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.